Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 3 de octubre. Una ilustración gráfica de la séptima plaga. Texto bíblico. ¿Has visto los tesoros del granizo que he reservado para el tiempo de angustia? Job 38, 22-23. Los hermanos Byron Belden, Sarah Belden y la hermana May Lacey me acompañaron a la reunión del colegio Prospect en Australia, dice la sierva del Señor. Cuando salimos de la reunión, hemos visto que se acercaba una tormenta, y entonces echamos a correr con nuestros caballos tan rápidamente como podíamos. Cuando estábamos por llegar a casa, la tempestad se desató con toda su furia. Comenzó a caer granizo de gran tamaño, como un huevo de gallina. El granizo espantó a la joven yegua, porque la golpeaba con fuerza terrible. Yo dije, Byron, bájate ahora. Ve a la cabeza de la yegua. Habla con ella. Haz los caballos saber que no eres tú quien los golpea. Él bajó enseguida al oír la sugerencia. Yo añadí. May Lacey y Sarah, bajad. Ellas bajaron, y yo les seguí con su ayuda. El viento soplaba con tal fuerza que nos arrancó los sombreros de la cabeza, y se llevó los almohadones del carruaje. Los pesados cojines del carruaje, los paraguas y las espesas mantas de viaje, fueron arrojados al campo y volaban en todas partes. ¿Qué escena? La hermana Belden, May Lacey y yo llegamos a casa sin sombreros. Byron estaba todavía con la pobre potranca aterrorizada. Solo pudimos elevar nuestros corazones a Dios pidiendo su ayuda. Esta es la experiencia más tremenda que he tenido alguna vez en un carruaje en tormenta. Pensé en el día cuando los juicios de Dios caerán sobre el mundo. Cuando oscurecimiento y horrible tiniebla cubrirán los cielos como un saco de silicio. Mi imaginación preveía lo que será ese tiempo cuando la poderosa voz del Señor ordenará a sus ángeles. Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Los capítulos 6 y 7 del libro de la revelación están llenos de significado. Terribles son los juicios de Dios revelados. Los siete ángeles están delante del Señor para recibir su comisión. Se les dieron siete trompetas. Dios iba a castigar a los habitantes de la tierra. Cuando las plagas de Dios vendrán sobre la tierra, caerá granizo sobre los impíos del peso de un talento, unos 34 kilogramos. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.